Bienvenido futuro alumno, voy a darte una pequeña clase sobre programación deportiva. Vas a aprender cosas muy importantes en poquito tiempo que vas a poder aplicar en tus entrenamientos. Por un lado tenemos lo que sería el macrociclo, que quiere decir un año entero, una temporada. Lo que a un futbolista sería desde que acaba el verano hasta que empieza el próximo año. Por otro lado tenemos el mesociclo, que estamos hablando en torno a uno o dos meses. Y por otro lado tenemos el microciclo, como dice la propia palabra, micro, más chiquitito. Estamos hablando entre una y dos semanas. ¿A dónde quiero ir a parar? Después de programar toda la temporada vamos a ir a lo profundo, a lo concreto, vamos a ir a la sesión. ¿Cómo planifico una sesión de entrenamiento? ¿Hay diferencia entre planificación y programación? Sí, planificar quiere decir cómo hacer ese primer boceto, cómo voy a estructurar, qué voy a trabajar. Y programar ya quiere decir los números. Voy a seleccionar los ejercicios concretos, cuántas repeticiones, cuántas series, cuántos descansos, cuánta carga por ejercicio. Entonces vamos a aprender a estructurar esa sesión. ¿Cómo empiezo esta sesión de entrenamiento? Vamos a empezar por los ejercicios más complejos y vamos a ir bajando hasta los ejercicios más sencillos, más simples. Por una sencilla razón, si empezamos con los ejercicios más simples y me dejo los más complejos al final, seguramente no rindamos a la misma intensidad a la que nos gustaría. Entonces siempre mejor lo más complejo arriba. Pero en primer lugar, antes de hacer esto, procura hacer siempre movilidad articular. No sé si te suena esta palabra, pero te sonará a lo mejor esto, ¿no? El hacer este tipo de rotaciones. Pues la movilidad articular es un poco más concreto, más exacto. Son ejercicios muy controlados que se podrían incluso relacionar con el pilates. Yo muchas veces lo hago. Ejercicios controlados de concienciación corporal. Conectamos mente-cuerpo, muy importante en todo el curso. Hablaremos mucho de esa conexión entre mente-cuerpo. Al final, el que le envía la información a nuestro sistema nervioso, a nuestros músculos, es el cerebro. Entonces, si no conectamos bien, si esta información no se desplaza rápidamente, pues seremos más lentos y nos costará seguramente hacer estos movimientos mucho más. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, verás aquí abajo, lesión, interrogaciones, ¿qué pasa con la lesión? ¿Es posible? No, no es posible. Es bastante probable que cuando uno entrena de forma habitual, de forma programada, programación deportiva, es normal que puedan aparecer lesiones. Una lesión no quiere decir que me rompa una pierna, que me fracture la tibia, por ejemplo. Una lesión puede hablar de sobrecarga muscular. La sobrecarga muscular es totalmente normal. Si hay una sobrecarga progresiva del entrenamiento en nuestra planificación, a nivel general, pues es normal que vayamos acumulando esa fatiga muscular, ese estrés metabólico y nuestro cuerpo se sienta como un poco más contraído, más tenso. Entonces, por eso hablamos de lesión. Vamos a intentar estructurar de la mejor manera posible nuestro entrenamiento para que así esto de aquí se reduzca al mínimo posible. Vamos a intentar no hacer el bruto y no hacer el loco. No demos cinco escalones de golpe, sino vayamos de uno en uno progresivamente. Incluso de vez en cuando vamos a hacer una pequeña semana de descarga, que se llama, la habrás oído seguramente en YouTube o en cualquier otra parte, cada tres semanas se suele recomendar una semanita de descarga. Si estás entrenando de forma habitual, te recomiendo que hagas esta semanita de descarga porque el cuerpo lo necesita. Se toma un descanso, no es parar de entrenar, ojo, no paro de entrenar, entreno pero más suave. Y con ese entrenamiento suave vas a conseguir que a la que vuelvas al siguiente mes o ciclo, uno o dos meses, pues vas a cogerlo con muchas ganas y con mucha más fuerza y vas a poder generar nuevas adaptaciones musculares. El músculo se adapta, crece, mejora, se fortalece, gana calidad. Para que lo pongas en práctica con tus clientes, te garantizo éxito rotundo al 99%. Así que muchísimo ánimo y ponlo en práctica.